Muchísimas gracias por el respeto Se crecía Doce años cumpliría De la escuela no volvía Preocupada se la ve a mamá Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente suena fuerte El teléfono y quien atiende La mamá Sejándose las lágrimas Su florecita la encontraron En un gran descampado Su maderita sin compasión Sin vida, espada, tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años Es una vida por vivir Por vivir Tu florecita la encontraron En un gran descampado Tu maderita sin compasión Sin vida, espada, tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Por quién, quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña, que solo tenía doce años, toda una vida por vivir? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña, que solo tenía doce años, toda una vida por vivir? Por vivir Algo pasión Máile Algo pasión